Música Los invito a la octava versión de Arbo. En tan solo cuatro días podremos ver las mejores tendencias del arte en Colombia y del mundo. Tendremos 13.000 metros cuadrados, 2.000 obras, 400 artistas y los invitamos a que disfruten de esta experiencia. Tendremos un pabellón de galerías con 56 galerías de más de 14 países, los proyectos individuales de 10 destacados artistas contemporáneos. Tendremos en el pabellón encuentro cultural, museos, instituciones, publicaciones y por supuesto nuestro foro académico. También tendremos en el pabellón Arte Cámara 33 jóvenes promesas del arte colombiano, de jóvenes artistas que descubre la Cámara de Comercio. Y también tendremos el pabellón Ponde a tu Parte, que es este año no solamente para los niños pero toda una experiencia para la familia. Allá los esperamos, consulte más en nuestra página www.arbonline.com. Muchas gracias, están muy bienvenidos.